¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A las diferentes voces y perspectivas existentes en la nueva narrativa latinoamericana. Otras voces. Es decir que en esta sesión vamos a leer y compartir nuevos fragmentos de cuentos o novelas de diversos autores latinoamericanos. Así es. En esta sesión vamos a acercarnos a algunas obras literarias latinoamericanas y analizaremos las voces narrativas que utilizan diferentes autores para expresar las situaciones y emociones que viven los personajes. Vamos a concentrarnos en las diversas perspectivas que pueden tener una historia a partir del uso de un narrador con ciertas características para que cuando ustedes, alumnas y alumnos, se acerquen a una novela o cuento puedan comprenderla y apreciarla con mayor facilidad. Profesor, ¿y qué es un narrador? El narrador es la voz que cuenta la historia. Es un tipo de personaje dentro de la misma que cuenta y relata los sucesos. Muy bien, es sencillo de entender. Tomen en cuenta que esta sesión es para reforzar su aprendizaje. Además, con lo que se encuentra en su libro de texto, podrán ir complementando su conocimiento. Los invitamos a que sigan explorando la gran variedad de lecturas e historias que existen. ¿Cómo? Buscando en bibliotecas, en internet, con familiares, buscando lecturas que les atrapen y no puedan soltar. Leer es muy buena manera de viajar y de conocer a otras personas. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podrían ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Listas y listos? Pues, empezamos. Esto de voces narrativas a mí me suena que se trata de muchas personas hablando al mismo tiempo. ¿Es así? No precisamente. Primero debemos comprender que narrar es una forma de explicar un hecho. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como narrar, contar, referir lo sucedido de un hecho o una historia ficticio. Es decir, cuando narramos algo es cuando contamos algo, como una historia real o inventada. Esta forma de contar ha existido desde las civilizaciones más antiguas. Primero de manera oral y después, ya con la escritura, las necesidades de contar historias. Dio lugar a la literatura universal. Y como hemos visto, la literatura latinoamericana es aquella creada por las autoras y autores nacidos en los países de América Latina. Si en un futuro ustedes se convierten en escritores, serían parte de ella. Seguramente, al leer un cuento o una novela, pueden reconocer casi de forma inmediata a la figura del narrador, que es el que les cuenta la historia. Pero en otras ocasiones, puede parecerles extraño el modo en que se van relatando los hechos. En la literatura latinoamericana, los autores exploraron otras maneras de contar. Todo con el propósito de animar a nuestra curiosidad por la lectura, relacionándonos con la trama y así hacernos cómplices de la historia. Entonces, la autora o autor no es precisamente el narrador de la obra. Más bien, el narrador es una figura más dentro de los personajes de una historia. Veamos unos ejemplos para ver cómo funciona la voz del narrador en la literatura. En esta imagen, tenemos una escena donde podemos encontrar como personajes a un niño vestido de azul y un conejo vestido de traje. Imaginen, ¿cómo se contaría la historia desde el punto de vista del conejo? ¿Cómo la contaría el niño? ¿Cómo podría ser contada por el hongo gigante? Sienen historias muy distintas. El niño de azul va pasando por ahí, mientras el hongo lleva toda una vida plantado a la orilla del camino. ¿Y qué pensará el conejo? ¿Lo ven? Una misma escena podría contarse de distintas formas. Y eso se logra por los distintos tipos de voces narrativas y perspectivas que lograrán diferenciarlas. Las autoras y autores, al enfrentarse a la hoja en blanco para escribir una historia, tienen varias decisiones que tomar. Una de ellas es decidir sobre el punto de vista que tendrá su historia. Es decir, desde qué ángulo de observación contará los sucesos. ¿Quieren un reto? Ahí les va uno. Con la imagen anterior, si tienen oportunidad de hacer el ejercicio con otras personas, busquen que cada uno lo haga desde un personaje distinto. Al compararlas, verán que todas las versiones son buenas, pero diferentes. Ustedes, como escritores, ¿cuál escogerían? El ángulo de observación que decide el autor le da la forma al texto y determina lo que el autor quiere contarle al lector o destinatario. Es como cuando ustedes relatan un suceso. Por ejemplo, el día en que le ganaron una carrera en el parque a su amiga o amigo. Lo contarán desde el punto de vista de ustedes, que fueron los que ganaron. Pero si lo contara su amiga o amigo vencido, la historia sería diferente, ¿verdad? ¿Verdad que sí, profesor? Correcto. Los autores deciden la perspectiva que dará a su historia según el punto de vista de lo que nos quiere contar. Podríamos decir que algunos tipos de perspectivas posibles son... Perspectiva de la trama. Es la forma que se selecciona lo que se quiere contar y hasta dónde debe de narrar. Perspectiva del personaje. Esta puede ser la de una persona, un objeto o un ser fantástico y también cumple la función de narrador. La perspectiva del lector. Aquí se integra lo que cuenta el narrador y la interpretación que hacemos como lectores de la trama. Veamos algunos ejemplos donde podemos reconocer la perspectiva que los autores decidieron para contarnos la historia. Acholotl. Fragmento. Julio Cortázar. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los acholotl. Iba a verlos al acuario del jardín de Spletz. Y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un acholotl. Este es el fragmento de un cuento de Julio Cortázar. Aquí vemos que la voz narrativa es la del personaje cuando él ya se ha convertido en un acholotl. Desde ahí lo está contando. Vamos a ver otro ejemplo. A imagen y semejanza. Fragmento. Mario Benedetti. Era la última hormiga de la caravana. Y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante, la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Como escuchamos, la historia se cuenta desde una voz que observa a la hormiga, la cual se encuentra en una situación particular. Un terrón de azúcar le intercepta el paso. Es curioso que en ambos relatos los personajes no son humanos. Pero yo creo que a veces sí que nos hemos sentido como la hormiga o el acholotl. ¿Verdad? Vamos a tomar nota en nuestros cuadernos. Les recomiendo dibujar un esquema como este. Este es un esquema que les ayudará a organizar este nuevo aprendizaje. Aquí tenemos Narrador protagonista Narrador observador Narrador omnisciente En los cuadros de abajo del esquema podrán anotar los títulos de los relatos que iremos conociendo. Enfoquémonos primero en el narrador protagonista. El narrador protagonista está dentro de la historia y es un personaje que participa desde una perspectiva autobiográfica. Puede ubicarse de manera inmediata dentro de una narración. Ahora leamos en conjunto este extracto de Balún Canán, de la autora mexicana Rosario Castellanos. No soy un grano de anís. Soy una niña y tengo siete años. Los cinco dedos de la mano derecha y dos de la izquierda. Y cuando me hiervo, puedo mirar de frente las rodillas de mis padres. Más arriba, ¿no? Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Escuchamos claramente que la niña es quien está contando la historia desde su visión particular y bajo su propia perspectiva. Podemos imaginar a esta narradora protagonista como una niña pequeña, ya que su mirada llega a la altura de las rodillas de sus padres. La voz narradora protagonista también se conoce como voz narrativa en primera persona. Sigamos con la voz del narrador observador y encontremos las diferencias. El narrador observador o testigo sabe sólo lo que está a su alcance y puede contar de manera parcial la historia. También observa sin dar juicios o intervenir en la narración. Ahora hagamos lo propio con el siguiente fragmento de la obra Crónica de una muerte anunciada del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En este fragmento, el narrador vuelve para contarnos la historia de lo que había sucedido en ese pueblo, tal como el título de la novela lo dice. Esta es la crónica de un suceso reconstruido desde su forma literaria. Crónica de una muerte anunciada, lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez, cuando volví a este pueblo olvidado tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria. Creo que con estos ejemplos podemos comprender mejor las voces narrativas, ¿no creen? Y siempre la mejor manera de poner en práctica lo que se aprende en lengua materna segundo grado es acercándose a la lectura. Y para recapitular, veamos cómo funcionan las voces narrativas en el siguiente video. ¡Corre cámara! En una novela, se pueden relatar los hechos desde afuera o elegir a un personaje que con mayor o menor protagonismo vaya contando la historia desde dentro. Veamos ejemplos tomados de tres novelas policíacas para identificar qué tipo de narrador utilizan. Sam Spade tenía el simpático aspecto de un satanás rubio. ¿Sí, cariño? Le dijo a Effie Perrin. Era una muchacha larguirucha y tostada por el sol. Acabó de cerrar la puerta tras de sí y dijo, Ahí fuera hay una chica que te quiere ver. Una mujer joven pasó por la puerta. Avanzó despacio, mirando a Spade con ojos a la vez tímidos y penetrantes. ¿En qué puedo servirle? Ella contuvo la respiración, le miró y tragó saliva. ¿Por qué no me lo cuenta todo desde el principio? Dijo Spade. Un narrador omnisciente cuenta la historia desde fuera. Lo sabe y conoce todo acerca del relato, inclusive lo que ven, sienten o piensan los personajes. Utiliza la voz narrativa en la tercera persona gramatical. Él, ella, ellos, ellas. Mi nombre es Mandrake. Soy abogado criminalista. El caso que voy a relatar comprueba, como dijo alguien cuyo nombre no recuerdo, que la verdad es más extraña que la ficción, porque no está obligada a obedecer a lo posible. Luma abrió la puerta de mi oficina para dejar pasar a la visita. Era una mujer joven, esbelta, vestida con elegante discreción. Parecía salida de un cuento de habas. Un narrador protagonista está dentro de la historia, en la que participa como personaje central. Utiliza la voz narrativa en la primera persona, yo, nosotros. Una de sus características es que sabe de la historia, gracias a su participación en ella, aunque muchos aspectos le puedan quedar ocultos. Nuestra patrona entró con una tarjeta que entregó a Holmes. Miss Mary Morstan leyó en la tarjeta. Diga a esta señorita que pase. No, no se marche usted, doctor, dijo dirigiéndose a mí. Quiero que presencie la entrevista. Lentamente entró Miss Morstan en la habitación. Era una joven rubia de regular estatura, cuidadosamente vestida. Me fijé en que, cuando cogió la silla que le tendía a Sherlock Holmes, toda ella era presa de una violenta emoción. Holmes se frotó las manos, y una viva curiosidad se dibujó en su cara. Veamos, hable usted, dijo secamente. Finalmente, el narrador testigo está dentro de la historia, y participa en ella, pero como observador. Utiliza la voz narrativa en la primera persona, cuando participa en la historia. Y la tercera persona, cuando solo describe lo que observa. Otra particularidad de este tipo de narrador, es que solo puede conocer los acontecimientos en los que estuvo involucrado, o aquellos que le han sido relatados por alguien más. Tomando en cuenta lo anterior, ¿qué tipo de narrador tiene la novela La Perla, de John Steinbeck? Profesor, nos han hecho llegar una pregunta que me parece importante. La voy a leer. ¿En una misma novela, por ejemplo, se pueden intercambiar las voces narrativas? Lo que te puedo decir es que los relatos, cuentos y novelas son construcciones creativas. Surgen de la imaginación de las autoras y autores. Siempre y cuando se piense en cómo es la mejor forma de compartir las historias con sus lectores o destinatarios. Los creadores pueden explorar distintas formas de escribir una historia. En eso, como en otras cosas, radicará su talento. Hay veces en que en una misma novela se puede jugar con dos historias contadas por distintos tipos de narrador. Todo depende de cómo y para qué se elegirán los tipos de narradores. Gracias, profesor. ¿Cree que las y los alumnos tengan algún lugar para reafirmar su información? Claro que sí. El libro de texto es una fuente importante de apoyo. ¿Qué te parece si revisamos juntos el narrador omnisciente a partir de los ejemplos que nos proponen en el libro de texto? Eso estaría muy bien. Vamos a revisar nuestro libro y hagamos una lectura de la novela Aura, que se nos presenta en nuestro libro de texto. Aura La anciana sonreirá, incluso reirá con su timbre agudo, y dirá que le agrada tu buena voluntad y que la joven te mostrará su recámara. Mientras tú piensas en el sueldo de cuatro mil pesos, el trabajo que puede ser agradable, porque a ti te gustan estas tareas meticulosas de investigación, que excluyen el esfuerzo físico, el traslado de un lugar a otro, los encuentros inevitables y molestos con otras personas. Piensas en todo al seguir los pasos de la joven. Te das cuenta de que no la sigues con la vista, sino con el oído. Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta, y estás ansiando ya mirar nuevamente esos ojos. Ahora, de Carlos Fuentes Ahora, su reto es contestar. ¿En qué persona gramatical está hecha la narración? Primera persona, yo, nosotros. Segunda persona, tú, ustedes. ¿Qué impresión o sensación se busca transmitir al lector con el uso de esa persona gramatical? Este tipo de narrador omnisciente que utiliza Carlos Fuentes en su novela Aura, nos permite saber todo lo que le pasa a los personajes, tanto física como emocionalmente. Y también tiene la libertad de decirnos lo que le sucede antes o después del relato. Pongan atención cómo la perspectiva está modificada. El relato se plantea poniendo las acciones en segunda persona. El efecto que produce es la sensación de ser nosotros, los lectores, quienes estamos realizando la acción. Eso le causa al lector una sensación que lo involucra. Sin duda, es lo que Fuentes quería que provocara. ¡Qué interesante, profesor! Ahora sabemos que existen distintas maneras de contar una historia. Ya que hemos revisado estas voces narrativas, ¿qué actividad propone que hagamos? Podemos realizar una práctica de escritura. Por ejemplo, contar una historia propia, pero desde los ojos de alguien de su familia. También podrían darles una voz protagonista a un insecto o a un anfibio. ¿Qué contarían ellos? ¿Cómo nos verán a nosotros los humanos? ¿Cuál sería su conflicto? ¿Cómo lo resolverían? Aquellos que tienen una mascota podrían hacer el ejercicio de contar ese día desde su perspectiva. Otra de las opciones es poner en práctica lo aprendido. Veamos la actividad que nos propone el libro de texto. ¡A tomar nota en su cuaderno! Intenten reescribir en sus cuadernos el fragmento anterior, parafraseando algunas cosas o cómo las recuerden, transformando la voz narrativa a primera persona. Esta será una buena actividad para que practiquen la escritura. Va el reto de escribir un pequeño relato inspirado en esta historia en primera persona, es decir, en voz de narrador protagónico. Estos son unos consejos para poder lograrlo, ya que como se dieron cuenta, existen algunas palabras que nos permiten modificar la voz del narrador. Por ejemplo, un verbo o un pronombre. Él estaba sentado observando la puesta de sol esa tarde. Vi a aquel hombre estaba sentado observando la puesta de sol esa tarde. Un hombre emocionado estaba sentado observando la puesta de sol esa tarde. Ahora busquen el fragmento de un cuento o una novela en sus libros y modifiquen al narrador. Muy bien, profesor. Ahora ya tienen distintas posibilidades para poner en práctica lo que vimos en esta sesión. Es verdad. También podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo cambian las versiones cuando modifican a un narrador? ¿Cuál de los narradores nos resulta más sencillo utilizar? ¿Por qué? Esperamos que se animen a seguir explorando diversos tipos de narraciones en su lectura o en su escritura. ¿Qué historias saben que podrían escribir? La narrativa latinoamericana presenta distintas formas de ser contada. Algunas de estas formas nos permiten comprender la manera de sentir de otros e imaginar su realidad de ellos como si fuera nuestra. Ahora que están en casa, pueden escribir sus propias historias, corregirlas, compartirlas con sus familiares y amigos, ya sea de manera escrita o que se las lean en voz alta. Escribir historias siempre es una manera de poner en juego nuestra imaginación e invitar a otros a vivir nuevas experiencias. Muchas gracias a todos por compartir un momento más de aprendizaje. ¡Listos! ¡Terminamos! Aún nos queda mucho por aprender, así que nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina